¿Es cierto que un susto nos puede dar diabetes? ¿Es cierto que muchos de los diagnósticos de diabetes en nuestro país son incidentales? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces acudimos a consulta por una causa u otra y nos mandan a hacer laboratorios, estudios y ahí es en donde detectamos que existe diabetes. Muchas veces eso es lo que sucede y lo correlacionamos con algún evento que nos haya sucedido, por ejemplo, la parte de un susto o la parte de un coraje. ¿Es verdad que la insulina nos deja ciegos? Este es otro de los mitos que de manera muy frecuente vemos en nuestro país. El hecho de decir que la insulina nos puede dejar ciegos o que nos puede dar o ayudar a desarrollar otros problemas de salud. Eso es totalmente falso. Es importante mencionar que cuando los pacientes se encuentran en un descontrol de la glucosa a lo largo de muchos años, hay diferentes complicaciones que pueden aparecer, por ejemplo, las complicaciones micro y las macrovasculares.